Me hace falta mi mamá, voy a comprar un poco Que la mía se murió Que lo que tu me dices Dime a ver Perfe, que es lo que se mueve Tu sabes que es lo que es Nos vamos para el toque de queda A llevar material nuevo de la Perfe Tu sabes que es lo que es la Perfe encendido el internacional Junto a mi hermanito Bazooka Music Ya tu sabes, dime a ver Perfe, me dijeron que viene el lanzamiento de la Perfe nuevamente Háblame de eso Vamos a trabajar Vamos a activar el público, tu sabes Me estaban llamando la gente, que es lo que esta pasando la Perfe Y la Perfe se puso para la moña Vamos a activar el público De la mano de mi hermanito Bazooka Music Papamon, Leslie Entertainment Tito Power, Gigami Musical Y mi hermanito Gigami Musical.com Bazooka Music La gente que sofoca en la avenida Tu sabes y el tema que Que vas a ofrecer 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 Y nada, para acá, para allá La Perfe va a estar ahí ahora mismo en vivo En vivo, hola Tu sabes que es lo que es Así que Ya ustedes saben Bazooka Music.com Tito Power, Gigami Musical.com Metan mano guayaba Y nos meto mano ahí Ya tú sabes que es lo que es manito Nos vemos ahorita en el espejo Ya Ay Me hace falta mi mamá Si Voy a comprar un poco Ajá